¿Nueva pandemia? Hija de Nostradamus advierte macabro plan de las élites. Un episodio como la pandemia del año 2020 podría repetirse en el mundo, pero de forma mortal. Desde la Biblia hasta grandes filósofos, convidentes y científicos han hablado sobre el fin del mundo, ese día que la Tierra dejará de existir como la conocemos y los seres humanos nos extinguiremos por segunda, tercera y hasta cuarta vez, según lo que creas. Ante esta premisa, el universo ha vivido una serie de episodios que marcaron un antes y un después de la humanidad, desde el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York hasta una pandemia que paralizó a todos los países y generó millones de muertes. Los famosos videntes en el mundo comenzaron a lanzar sus predicciones y no son nada alejadoras. Antonella Pilar, conocida en redes sociales como la hija de Nostradamus, es una reconocida vidente peruana que se hizo famosa por sus predicciones gracias a la futurología y adivinación. Sea que creas en eso o no, la mujer se hizo eco de una serie de acontecimientos que volverán a cambiar el curso de un mundo o peor. Como habíamos mencionado anteriormente, el año 2020 tuvo lugar a una pandemia que para muchos marcó la humanidad, aunque algunos aseguran fue implantado por un nuevo orden mundial. Para otros, sencillamente es el comienzo del fin, y eso lo prevé la hija de Nostradamus. Para la vidente especializada en futurología, al mundo llegará una nueva pandemia que según sus visiones se acerca de forma evidente. Lo que más inquieta a Pilar es la similitud de la grave crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, advirtió que a diferencia de ese año, esta pandemia será creada por manos humanas. Esta vez habrá una pandemia como parte de un oscuro plan unido por personas poderosas con la intención de controlar todavía más a la sociedad, expresó Antonella. Por otro lado, la hija de Nostradamus relató que sus cartas fueron contundentes sobre los sucesos que se desatarán en el segundo semestre del 2023. Entre ellos destacó que el mundo vivirá grandes catástrofes naturales como inundaciones y huracanes. Además, debido a la carta de la penumbra, adquirió de dos episodios en Asia. Uno relacionado a la caída de un asteroide, junto a la explosión de un gran volcán. También habló sobre un posible terremoto de casi 10 grados, que destruirá la mayoría de las costas del planeta. Por ello, pidió elevar grandes operaciones para recuperar la vibración del planeta. Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Contenido Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias!